Joana, ¿tú temes que con los votos de la audiencia alguna vez te veas en el reto? Por supuesto que sí. ¿Después de lo de la semana pasada? Y después de lo de la semana pasada, más, ¿no? Porque tengo que contar que la semana pasada Joana consiguió la mejor nota del jurado. Estuvo toda la noche en cabeza de la clasificación, pero los votos de la audiencia la relegaron a la zona baja de la tabla. Joana sintió que el público le daba la espalda y eso para ella ha sido una gran desilusión. He sido la menos votada por el público y te viene abajo, ¿no? Te viene abajo. No sé qué pasa. Quizás es que no le llego a la gente o en su casa o yo no sé, es que no sé. Sumamos el 10 de los del río y tenemos un total de 38 puntos. Cuando me he visto la octava, vamos, a esto de estar en el reto, me he quedado fría, vamos. Castigo de Dios. Cuando me enteré de que había tenido 600 votos, me quedé con una sensación de vacío, de desilusión, ¿no? Castigo de Dios. ¿Qué imagen doy? Pues no lo sé. Me gustaría de verdad que me lo dijera. Yo espero que nos valoren como artistas. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Es una otra. Joana, difícil situación en la que te viste, ¿verdad? Porque estuviste toda la noche, según los votos del jurado, en la primera posición y luego te relegaron ahí, a casi la zona baja. Pero no fue de verdad porque, por ser la última, ¿no? Yo no quiero ser la primera ni mucho menos, ni pretendo ser la más votada ni nada, ¿no? Sino que es que fue tan, ¿sabes? Tan diferente una cosa, una sensación y otra que, bueno. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque te vimos con una cara de, no me lo puedo creer. Me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque realmente te da mucho que pensar, ¿no? ¿Cómo qué? Pues eso que no lo, yo qué sé, que no le gusta a la gente. Que es que es muy raro porque luego yo voy por la calle y todo el mundo me felicita y, ¿sabes? Pero luego realmente, a la hora de la verdad, yo no me he visto apoyada, ¿no? ¿Qué crees, qué imagen crees que estás dando al público? Yo no tengo ni idea, Eva, hija. Yo, es que no te lo puedo decir. Yo soy como soy, yo doy cada sábado todo lo que tengo y me entrego al máximo y yo no sé qué imagen puede estar gastando la gente de mí. No tengo ni idea. ¿Tú crees que los votos del público son justos? ¿Crees que, por ejemplo, Antonio, Antonio terminó en la penúltima, creo recordar que fue posición según el jurado y pasó a la primera por ser favorito del público. ¿Tú crees que eso es justo? Hombre, justo es porque la gente es libre de votar a quien quiera y como quiera, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente todavía no se ha enterado que hay que votar. Porque a mí me dicen todo el mundo, hija, todavía todos los sábados. Ay, qué bien. Señora, pero me votó usted. Ah, pero que hay que votar. Hay que votar, hay que votar y tenemos un número de teléfono y unos mensajes. Digo, me parece que no se han enterado todavía. Que sí que hay que votar. En un momentito vamos a... Hay que votar y a votar por ti también, claro, por ti. Una cosita nada más. Por supuesto. Que yo, de verdad que sí estoy muy apoyada y quiero agradecer a la gente de mi barrio, con todo mi corazón, y a la gente de mi futuro pueblo, que ya es mío, mormujo, que yo sé que me están apoyando mucho. Y darle las gracias. Y nada, y al resto de Andalucía que me echen una mijita de cuenta. Pues nada, dicho queda, ya a mí no me queda más que decir que abrir los teléfonos. Claro, yo abro los teléfonos para Joana, porque te lo mereces y bueno, hay que darle ahí, echarle una manita. Joana que se escribe con J, sin H, así, Joana, ¿no? Así, así. Para que la gente lo entienda porque lo mismo no se entiende y por eso no la votan. Que también vale el fijo. Que también vale el fijo. También vale el fijo, vale todo. Que no te creas tú que yo me olvido de lo que te pasó la semana pasada, ¿eh? Porque la semana pasada estuvimos viendo que entre Hilario y Joana, Hilario decía que se había equivocado con la letra, Joana decía que no y yo decía que lo tenemos grabado, así que vamos a verlo. Pero es que te has equivocado también, querida. Que pasó mi fallo, a mi día bajante, que te iba a insultar. Serás más que reina. Me dijo a mi hermano, Dios, yo lo perdí. ¿Sí o no? Yo creo que no. Anda que no eres gitanillo. Escuchamos la canción, la vimos, ¿eh? Y vimos que efectivamente al principio dice, será más que reina, no es gana para yo. Y la segunda parte dice, envidio tu suerte, lo que tú habías hecho había sido cambiar las dos estrofes. Si yo, a mí cuando me dijo Hilario que había repetido, yo sabía que repetí no había repetido, ¿no? Claro que es lo que yo decía, ¿eh? Digo, yo creo que no porque yo sabía que no había repetido, pero cuando di con eso, cuando llegué a mi casa me puse la letra y es que la había cambiado de orden. Pero no porque me equivocara en ese momento, sino que yo memoricé la letra mal. Yo me memoricé la letra, sí. Pues hay que estudiarla mejor para que, porque Hilario tenemos aquí una ciclopedia andante y a mí se da cuenta de todo. No, y además en un tema como María de la Hoz, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. No. Lo que sí te puede permitir es que la gente te vote y irte para el escenario para demostrarnos a todos que eres una gran artista. Gracias. Mentiroso, traidor, egoísta, mala persona. Bueno, que no lo estoy diciendo a vosotros, ¿eh? Que es que estoy hablando de la joyita de hombre que se buscó la protagonista de esta copla. Ella lo pasa fatal, como es lógico también. Pero nosotros vamos a disfrutar muchísimo con la versión que Joana nos hace de un éxito de Marifé, cuchillito de agonía. Te vi mi rosa primera, Y tú, que me diste a mí, la flor que está en mi suegra, de hacerme tanto sufrir. De mi parte los cuidados, de quien estaba tan ciega, de la tuya al vino agua, que les abrió a tu bodega. Cuchilla, cuchillito de agonía. Y por Cristo, no me amasalle cuando esté llanto de rato. Acuérdate de agonía. Acuérdate de agonía, en que te encontré en la calle, igual que un perro sin amor. No me amasalle. Como puede ser que olvides, lo que todavía me llenas de maquil. Y moriré, si me lo pides, como una rosa de pena. Cuchillo, cuchillito de mi muerte No pidas, tormento mío Que deje yo de quererte Diciendo a los cuatro vientos Que a mí no me debes nada Las luces del firmamento Se apagan con tu marda Con tu sarta de mentiras Ni amas la cara si atreves Si hasta el aire que respira A esta mujer se lo debe Cuchillo, cuchillito de agonía Por gritar no me amasale cuando esté llanto de raro Acuérdate de aquel día En que te encontré en la calle Cuchillo, cuchillo, cuchillito de mi muerte No pidas, tormento mío Que deje yo de quererte Que deje yo de quererte Como no se te ha notado Además guapísima Tengo que decir con un traje de Pilar Vera Fantástico y a la que le mando un beso fuerte Yo también Y recordar también que todos los concursantes Tienen el mismo tiempo Para recibir los votos del público Y el tuyo está a puntito de terminar ¿De acuerdo? Joana ¿Otra? Después la gente no sabrá lo que hace con el teléfono Pero vamos, hay que estar sordo y ciego Para no coger teléfono ¿Qué quiere que te diga? Yo te doy un 10 Estoy de acuerdo con Pibes Y no es por desmerecer a tus compañeros Porque todos tienen apoyo Pero es que hay que estar ciego y sordo Para no ver la estrella y el artista Que hay encima de un escenario ahora mismo Y te voy a dar un 10 Hilario Bueno, quiero decir una cosa muy importante Que esta canción La primera que la grabó fue Rocío Jurado O sea, lo que pasa es que no se han reeditado esos discos Ella grabó Airy Rosa Como a nadie te querío Y una copla que se llama Victoria la Malagueña Que esto es ya para coleccionistas Y yo la tengo Lo que pasa es que la estrella Y en el mejor momento Se encontraba Maris Fetrián A la estrella de la Casa Columbia Rocío era una niña que empezaba Por supuesto no apostaban por ella Porque era desconocida ¿No apostaban por ella? ¿Tú has escuchado la versión de tu tía? Creo que no Que la escucha cantar al oído Que es mejor Bueno, pero yo también se la he podido escuchar Yo me refiero que en esa época tú no vivías Y por eso no lo podías saber Pero que es una pieza de coleccionista ¿Qué pasa? Maris Fetrián a la graba No había querido grabar La luna y el toro Que la primera que se la ofrecieron Fue a ella Y de repente la casa le dijo Maris Fet graba la luna y el toro Que es un bombazo Y ahí grabó En otra cara del disco Grabó Cuchillito de agonía Pero cuando Maris Fet la canta En el circo price La graba Y se hace con ella Y tú pues eres otra Te has hecho también con ella A tu manera Como todos hemos visto esta noche Es muy difícil que la gente no te vote Digo yo Con lo fácil que es Quizás es que eres más fría No sé De imagen Pero en el escenario te comes Hablas por los codos Con los ojos Con las manos Con todo Te voy a dar un 9 Muy buena puntuación para Hilario Mónica Pues a mí me ha encantado Muy bonito Muy bien interpretado Con mucha fuerza Has estado preciosa Y te doy un 9 Muchas gracias Muy buena puntuación Pero vamos a ver Cómo se traduce esto En la tabla de clasificación general Según el jurado Bueno Joana Entras directamente con 38 puntos En primera posición A ver dónde llego Muchas gracias Y tenemos el empate Sigue el empate ahí Entre Erika y Rosa Marín En tercera y cuarta posición Lo que significa que también están En la zona de peligro Junto a Mari Carmen Abad No tengo más que decirte Enhorabuena Y corre con tus compañeros Cada noche Los concursantes lo dan todo Para seducirnos con su voz Bueno con su voz Con su gesto Con todo Seguro que ya se han dado cuenta De que Maite Moreno Tiene una...